San Eulogio de Córdoba. San Eulogio de Córdoba era un mosárabe, es decir, uno de los cristianos que vivían bajo la dominación de los musulmanes. Nació hacia el año 800 y su influencia fue decisiva en aquel siglo IX, en el que los seguidores de Jesús todavía podían vivir en Córdoba bajo ciertas condiciones. Se formó en la Basílica de San Soilo, situada, según algunos estudiosos donde ahora está la iglesia de San Andrés, y dedicada también a un mártir. El emir intentó perdonarle la vida, pero la encendida defensa del cristianismo que hizo ante él, casi le obligó a condenarle a muerte. Murió decapitado junto a Santa Leocrisia. Este fue el combate hermosísimo del doctor Eulogio, este su glorioso fin, este su tránsito admirable.